El Colegio San Juan Bosco ya hizo efectivo el premio por 10 millones de pesos que ganó en el concurso 50 años generando desarrollo. El premio se invirtió en 12 equipos de cómputo para las 8 sedes de esta institución educativa. La entrega se realizó en la Asamblea General de la institución con la asistencia de los padres de familia, tal como lo expresa Raquel Monsalve, rectora del colegio. Nosotros hoy tenemos la Asamblea General que hacemos siempre al iniciar el año y aprovechamos para invitar a la Fundación Comuldesa para que haga entrega formal del premio que el año pasado obtuvimos en el concurso los 50 años de Comuldesa. Ese premio nosotros lo utilizamos para la compra de 12 equipos de cómputo entregando un equipo a cada una de las sedes y dejando 5 en esta sede principal en Cañaveral en donde tenemos un número de 130 estudiantes y que obviamente necesitaban el mayor número de equipos de cómputo. La compra de estos equipos es de vital importancia ya que hace 3 años el colegio fue víctima de un robo que desde entonces dejó pocos equipos para la enseñanza de informática. Nosotros solicitamos desde un principio cuando nos inscribimos en el concurso que fueran equipos de cómputo porque nosotros fuimos víctimas de un robo hace 3 años y no teníamos equipos de cómputo. Realmente teníamos escasamente 4 equipos y obsoletos entonces por eso inicialmente el proyecto se pasó por equipos de cómputo. En este momento ya Computadores para Educar nos hizo entrega al finalizar el año anterior de 10 equipos de cómputo. Entonces yo creo que es un complemento para que la docente de informática pueda realizar las clases de una manera significativa porque es que trabajar con 4 o 5 equipos de cómputo en una clase informática no es suficiente. Este premio mejorará la educación en los niños que tendrán la oportunidad de conocer y aprender más fácilmente sobre la informática. Esta institución maneja un volumen grande de alumnos y no alcanzaban los equipos para sus clases corrientes. Entonces vamos a incrementar mucho y los niños van a tener la oportunidad de conocer esos equipos, de poder trabajarlos. Eso es algo muy indispensable y además que esto se desarrolla es en el campo. El concurso no solo representó la compra de los computadores sino la integración en la comunidad educativa de San Juan Bosco. La integración que hubo entre estudiantes y profesores, que pues la actividad, todo lo que hicieron los profesores para obtener también porque eso fue parte integral importante de los profesores. Entonces tenemos que agradecerle mucho a los profesores la participación y la ayuda que le dieron a los padres de familia para poder participar en el concurso. Gracias.